A pesar de los tiempos de crisis económica, AG Aragón continúa en expansión. Las empresas pertenecientes a esta asociación suman ya 1.800 empleos directos y 200 millones de euros de facturación anual, datos recogidos en la memoria de actividades de 2009-2011 que se ha presentado este jueves. El momento actual recoge muchos más emprendedores en nuestra asociación. Ese dato ha chocado mucho cuando hemos presentado la estadística y la memoria de los dos últimos años y es porque ha habido un poquito de emprendimiento forzoso, que llamamos. Había una gran tasa de desempleo juvenil, estábamos ya en un 43% y los emprendedores que tienen un pequeño gusanillo de emprendedor no encuentran empleo, deciden montar su negocio. Durante el acto también se presentó la nueva web de AG, con un diseño más actual y en la que se integra la filosofía 2.0 con un importante componente de interacción con el usuario. Y esta nueva web va a permitir lo que todos los asociados nos pedían, y era yo quiero vender mis productos a otros asociados de AG y a otros empresarios y eso lo va a permitir. Va a ser una web de negocios y para promocionar a nuestros emprendedores. La cita ha tenido lugar en la sede de Zaragoza Activa y hasta allí se han acercado numerosos asociados que quisieron estar presentes en esta fecha tan señalada para la institución.